Vamos a ver, cuando yo hago eso, digo eso, lo que digo es un parecer, yo en ningún caso digo parece, yo le veo las caras y a mí me parece que estaba triste, que en ciertas, cuando le he visto imágenes que enfocan al banquillo o cuando le he visto cuando le cambian y le veo, no sé qué, pues me da la impresión de que le veo triste, pero es una percepción mía, yo no tengo ni idea si él está contento o está feliz, no tengo idea, él dice que está feliz, pues fenomenal, me encanta que esté feliz, yo, vamos, nada que decir, Dios me libre, ahora, no sé si él se sintió incómodo, yo dije, a mí me parece, pero es una percepción cuando veo las imágenes, que me he equivocado, que no está feliz, que no está triste, que está contento, muchísimo mejor, vamos, y me alegro muchísimo que esté feliz y contento.